Buenas de nuevo, vamos a ver. Quería hablaros de, como hemos dicho antes, el juego de Warhammer 40.000. Para que de vosotros quéis nuevos, bueno, como os he explicado antes, es un juego de estrategia, en el cual es un cómputo entre coleccionismo, modelismo, arte, pintura, fomentar la lectura, idiomas, porque está en inglés casi todo, bueno, si te gusta el alemán o el francés, lo vas a también encontrar en ese idioma. En castellano está casi todo, lo único que si te gusta el tema trasfondo y demás, llega un momento en el que las novelas en castellano se han dejado de editar y están en inglés. Así que te vas a soltar con esta lengua, sí o sí, incluso si no te gusta, créeme, porque casi todos los nombres de las unidades y demás están ya en spanglish. Bueno, lo voy a descentrar del tema. Este juego lo creó la compañía Citadel, que es la dueña de lo que es la marca de las miniaturas, y el juego se llama Warhammer 40.000 y la compañía se llama Games Workshop. Games Workshop empezó en Inglaterra y era una compañía de jugador, de jugadores para jugadores, ¿de acuerdo? Hasta hace unos años que la compañía se expandió tanto que tuvo que, para conseguir capital, salir a bolsa, en lo que se convirtió en el mayor error de su vida porque se convirtió en accionistas. Eso significa que ya los jugadores no eran los jefes de la compañía, sino eran accionistas y si te dan 100 millones hoy, quieren 200 a final de mes o 200 o 500 en 6 meses. La única manera de hacerlo es, como toda empresa capitalista, haciendo recortes, subiendo precios, más todavía y, bueno, explotando al consumidor. Hace poco, ahora, cosa de tres meses o así, salieron los resultados de bolsa y el CEO de la compañía, que es uno de los jefes, nos ha ocurrido otra cosa que decir que el 20% de los compradores de Games Workshop son jugadores y el resto del 80% son coleccionistas, así que sí van a centrar en el 80%, que el 20% era una pérdida de tiempo. Eso se ha demostrado desde el principio y todavía ahora, y se seguirá demostrando que eso es una suena mentira. Es una verdad como un templo que no solo el 80%, sino que el 100% de nosotros somos coleccionistas, ya que coleccionamos los ejércitos, los montamos, los pintamos, algunos lo pintan, otros no, pero lo coleccionan y juegan con ello. El 20% son jugadores, sí, pero el apellido, jugadores de élite. Esto significa que son gente que tienen ejércitos a la última, con las últimas formaciones, lo mejor de lo mejor, para poder ganar todas las partidas. Perdón si estoy siendo rápido, pero es que ya van tres veces que hago este vídeo y siempre se me corta. De ese 80% restante, en la mitad, un 40% son jugadores eventuales. Esto significa que son jugadores que juegan dos, tres veces al mes. Son chavales de a lo mejor 14, 15 años o gente que tiene un club privado, que no tienen superlistas, pero que juegan muchísimo allí, que pagan su cuota y demás. O gente que tiene, como yo, en su momento, éramos cuatro o cinco chavales de 14 a 16 años con un trastero donde jugábamos, le llamábamos la cueva. Bueno, era un sótano, era un sótano enorme, pero allí jugábamos. Juntamos todos dinero, nuestras pagas, miniaturas, encontramos ofertas, promociones y demás, y juntamos un ejército. Como hemos dicho antes, matizar, hay un 40% de jugadores eventuales, un 20% de jugadores de élite. Y del 40% restante, yo diría que hay un 10% que son jugadores, digamos, pasivos. Son jugadores que han jugado muy poquito, o bien por vergüenza, o bien por no tener suficiente información, o porque han sido pasada y son... Yo me quiero centrar sobre todo en ese 10%. Porque sé que ayudando ese 10%, haciendo que vuelvan al juego, estoy ayudando también al 40% restante que son jugadores eventuales porque van a jugar mucho más. El 20% extra, que son los jugadores de élite. Bueno, pues no creo que les ayude mucho. Seguramente pondré algunas listas, o algunas mentalidades, o ideologías, que seguramente ellos han seguido, no han seguido, o van a aprender algo nuevo. De todas maneras, como siempre digo, si estáis viendo este vídeo, ya me estáis haciendo un favor. Si es un like o un compartir, me estáis haciendo muchísimos más favoris. Si haces publicidad, ya no veas. Referente a clubes, referente a locales y demás. También quería hacer referencia a eso. Voy a terminar primero con lo otro. Tenemos un 20% jugador de élite, un 40% jugador eventual, un 10% jugador no asiduo, y nos queda un 30%. En ese 30% vamos a juntar a la gente que es coleccionista, a la gente que es especuladora, y a la gente que es pintor. Son gente que les encanta pintar, pero que no tienen ni ganas ni devoción por aprender a jugar. De los conocemos algunos en el título también. Y estamos encantados con ellos, de verdad. Voy a dejarlo aquí, pero volveremos en breve. Solo quiero matizar que ya estés jugando en un club privado. Estás jugando con tus colegas. O estás jugando en una tienda oficial, o en una de las tiendas retailer de Málaga. Nos estáis haciendo un favor a todos porque estáis manteniendo esto vivo, y además estáis cumpliendo con la estadística que estoy diciendo yo. Lo que sí nos gustaría, como siempre, es veros más el pelo. Si estás jugando en un club, cojonudo. Seguid jugando, pero pasaos por las tiendas, porque siempre podéis encontrar a gente nueva. Lo mismo, mira, en lugar de venir a vosotros a jugar a la tienda, nosotros nos vamos a jugar al club. Nunca se sabe. Siempre es un quizco pro quo. Así que, chicos, eso es todo por ahora. Vamos a seguir con más cosas en breve, pero de momento, sinceramente, quería dejar esto matizado porque es una espina que tengo clavada, y ya es la tercera vez que hago este vídeo. Así que esta vez sí que va a la definitiva. Muchas gracias por todo. Como siempre, seguid el canal y happy wargaming.